Las estrategias sanitarias impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele para mantener bajo control la pandemia de COVID-19 han permitido reducir el impacto del virus en la población y posicionar al país como uno de los que mejor ha manejado la emergencia a escala regional. El ministro de Salud, Francisco Alavi, aseguró que entre las estrategias más importantes para controlar la propagación de la enfermedad están el centro de llamadas 132 y la entrega de kit de medicamentos a pacientes que resultaron positivos. En las pruebas para la detección del virus que efectúa diariamente el Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica, EICE, mantenemos dos importantes estrategias en el marco de la pandemia, el centro de llamadas del 132 para dar todo el seguimiento a los casos positivos y la entrega de kit de medicamentos a pacientes ambulatorios de COVID-19. Ambas nos permiten salvaguardar la vida de los salvadoreños y reducir el impacto de la pandemia, enfatizó Alavi. El Salvador mantiene además uno de los ritmos más acelerados en la vacunación contra el coronavirus. A la fecha, han sido aplicadas 9.6 millones de dosis, donde el 80% de la población cuenta con una dosis y más del 72% ya se aplicó la segunda y el 17% la tercera dosis. El gobierno reitera el llamado a la población para acudir a vacunarse, hasta completar el esquema de tres dosis, pues con ello se reducen las posibilidades de complicarse a causa de la enfermedad. Además, insta al mantenimiento de las medidas de prevenciones para evitar los contagios. Debemos mantener el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, por nosotros y nuestras familias, sostuvo el ministro Alavi. Para el gobierno, la prioridad es preservar la salud y la vida de la población, por lo que continuará los esfuerzos en la lucha contra la pandemia, a la vez que sigue impulsando el crecimiento económico y brindando ayuda directa a la población más vulnerable del país.